Hola mis piratitas alrededor de todo el mundo, aquí tu amiga piratita boricua, hoy sábado 30 de diciembre del 2017. Ya es una de las arañas que hay en el árbol. Por ahí atrás van a escuchar unos ruidos, por ahí está mi hermano Nelson y mi amigo Craftman, que siguen ayudándonos a limpiar esta finca que fue tan dañada por el huracán Ilma. Oigan, por ahí están trabajando. Como les dije, hoy solamente quiero hacer un video para desearles muchas felicidades en este año nuevo que se aproxima. Yo lo voy a esperar en casa de mi hermano, el papá de Ovejina y Bona. Allí vamos a estar nosotros celebrando el próximo año 2018. Un año al que yo he llamado, año de nuevos trabajos, nuevos ministerios y nueva función. Te quiero desear a ti que me estás viendo en estos momentos, que el próximo año sea uno lleno de bendiciones, de salud, de felicidad, de amor, de todas ricas bendiciones del cielo, pero especialmente de llenura de Dios. Busquemos de Dios porque a fin de cuentas Él es el amigo fiel, el amigo que nunca nos abandona y el que nos da fortaleza para sobrepasar todo lo que nos pasa, lo bueno y lo no tan bueno. Te deseo que este próximo año sea uno lleno de bendiciones y que todo, todo, todo obre para bien en tu vida y en la de tu familia también. Desde la ciudad de Mayagüez de Puerto Rico, la isla del Cordero, reciban muchos saludos, muchas bendiciones y nos vemos el año que viene con nuevos proyectos, con nuevos blogs, con nuevas manualidades, con nuevos paseos, con todas las bendiciones que a Dios le plazca regalarnos. Muchos besos a todos y que pasen un súper feliz y súper bendecido 2018. Saludos de tu amiga Lucía, la piratita Policuadu. Bueno, igual.